Una combinación explosiva, indudablemente, es el incremento considerable de la temperatura en Tucumán, a esto se le suma la humedad, y además la falta de agua potable, esta que padecen año tras año, porque es un problema recurrente todos los años, vecinos de distintos puntos de la provincia. En medio de toda esta ola de calor extremo, los vecinos de varias zonas organizan protestas y se movilizan en reclamo de una pronta solución a la falta de agua. Por la mañana es el caso de un grupo de vecinos del barrio Las Piedritas, quienes se han concentrado para exigir el suministro de este líquido esencial. Denuncian que carecen del servicio desde hace varios días, y que en algunas horas, según explican, la distribución se concreta, pero con muy baja presión. En caso de no recibir una solución a esta problemática, los vecinos están amenazando con cortar el tránsito vehicular en la autopista de Circunvalación. Tenemos problemas del agua de hace añare. Acá vienen los políticos, nos visitan cuando hay voto nada más, y no tenemos puntero, no tenemos nadie que haga trámite por nosotros. Siempre nos juntamos los vecinos que nos conocemos, todos los que nos encontramos acá alrededor de la cancha, y bueno, se hace lo que puede, pero el tema del agua ya no da más. Hoy en este momento no sale ni una gota de agua, ni una gota de agua. Tiene que estar hasta las 3, 4 de la mañana para juntar un balde de agua para tomar el otro día. Es gravísimo el problema del agua acá. Ahora no sé si el barrio del frente también tiene problemas, que no sé cuál es el drama. ¿Cuál es la manzana? Anoche, digamos, fue penoso, porque la dejamos a la manguera en el suelo, no nos sale nada de agua. Es impresionante, ni una gota de agua no sale en el barrio. Y es verdad, es como dice el compañero, hace años que vivimos aquí, que yo tengo conocimiento que hace, yo era chica cuando vine a vivir acá, no nos sale, vivimos con el mismo tema. Que sí, que ya te vamos a solucionar el tema del agua, nada. No es impresionante, nada, nada nos solucionan. Encima, un político, no voy a decir quién, viene, pone una manguerita allá en aquella esquina, pero nosotros no somos perros. ¿Por qué no nos hace la conexión bien? Si están diciendo que nos van a poner para todo, ¿por qué no nos pone para todo el barrio? Directamente para todo, ¿no? Es impresionante, esta es una sequía, no hay una gota de agua, no hay. Encima tenemos varios vecinos que están en cuarentena, que es de acá del medio, la chica no pudo venir porque está en cuarentena y uno por el tema del COVID tiene que lavarse en la mano. No nos sale agua, es impresionante, ¿qué quiere que le diga? No nos sale agua, yo, en ningún lado. La gente, mi vecina, digamos, tiene que ir al otro lado a traer dos tachos de agua. ¿Cómo va a tener que cruzar la ruta para traer dos tachos de agua? Porque a ninguno nos sale. En toda la noche, por lo menos antes, nos salió un poquitito de agua tirando la manguera al piso, pero ya no sale ni eso, tenemos seco todo el barrio.